¿Quiénes son las principales demandas de bienes de alquiler para lo que afectaría a México? ¿Quiénes son los que lo demandan? Bueno, pues cualquiera que tenga dinero para pagarlo. Lo que pasa es que además en el mundo entero, no solo en México, la gente que demanda bienes de alquiler es gente primero que no tiene límite a su deseo, que no tiene ningún respeto por la vida de las mujeres, que tampoco tiene ningún respeto por la vida de los niños y que cree que simplemente su interés por cumplir un capricho está por encima de los derechos humanos. Mirad, el deseo de ser padre o madre existe y es muy legítimo y yo entiendo y todas entendemos que la gente que no puede tener hijos lo debe pasar muy mal, entiendo que no pueden tener hijos, pero eso no es un derecho. Derechos son, por ejemplo, los derechos de los niños que están esperando ser adoptados para tener familia. Existen los derechos del niño en los convenios internacionales del niño, en los protocolos que hablábamos esta mañana del niño. Hay un protocolo específico también firmado por México y por la mayoría de países del mundo, excepto por Estados Unidos, que prohíbe la venta de niños, literalmente prohíbe la venta de niños y, sin embargo, pues no hacen caso. Entonces, ¿quiénes son los principales demandantes? Pues los principales demandantes son la gente que cree que puede pagar cualquier cosa. Si quieres que vayamos un poco más al específico, pues hay que desmentir un rumor, que es que los principales demandantes de los vientres de alquiler son parejas gays. No, es falso. Los principales demandantes de los vientres de alquiler son parejas heterosexuales, con problemas reproductivos, ¿vale? Parejas que, bueno, ha llegado un cierto momento, pues han visto que no podían tener hijos o simplemente nunca han querido tener hijos así. Ya se está instaurando la fácil, así de, ¿para qué lo voy a hacer yo si me lo puedo hacer una pobre? ¿Para qué me voy a embarazar? ¿Para qué me voy a engordar? ¿Para qué voy a perder mi carrera? ¿Para qué me voy a molestar? Si al fin y al cabo puedo pagar para que me hagan este servicio, porque así lo llaman las empresas de vientres de alquiler, servicio, como cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. ¿Y quiénes son esas personas? Pues eso, parejas principalmente heterosexuales que no contemplan la adopción, ¿vale? Porque esto es otra cosa. Si no puedes tener hijos biológicos, pues adopta. 30.000 niños hay en México, me parece, esperando que los adopten, ¿no? Y nadie se plantea, la gente que está defendiendo el tema del vientre de alquiler, no plantean el hecho de, vamos a agilizar los trámites de adopción para que, pues, pues haya niños que buscan familia y familias que buscan niños. Ahí están los niños, ¿no? ¿Quiénes son? Pues voy a poner un ejemplo que en México todo el mundo lo va a conocer. Son gente como Miguel Bosé, por ejemplo. Gente como Miguel Bosé que adquirió cuatro criaturas. Cuatro, no una, cuatro. Y que además, en una entrevista a televisión, en una televisión española, él explicaba que en aquel momento, cuando estaba en proceso de adquirir las cuatro criaturas, su afición principal era consumir los otros gramos de cocaína y beberse una botella de Guji al día. Ustedes piensen que alguien vaya a un disc a decir, oye, quiero adoptar a un niño. ¿Y usted qué hace por el día? Pues yo me pongo hasta el culo de cocaína, para que lo diga así. Y además la riego con un litro, con una botella de Guji cada día. Obvio, obvio, nadie les iba a dar. Ya no un niño, vamos, ni un cactus para cuidar. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el asunto? Pues que aquí el único requisito que se les exige a la gente que quiera adquirir personas, es que estamos hablando de adquirir personas, es el pago de la factura. Y entonces, no solo estamos explotando mujeres pobres de la manera más salvaje, porque luego hablamos, si queréis, un poco de las condiciones de las mujeres, que son condiciones de esclavitud, sino que además estamos poniendo los niños en riesgo entregándolos a personas que de entrada ya sabemos que muy bien de la cabeza no están. Porque resulta que admiten el hecho de pagar por otra persona. O de obligar a un familiar, el típico que te viene, ¿no? De mi hermana no puede, yo por ella voy a reventarme en un parto, no sé qué. Porque una persona que exige a su hermana, a su amiga, a su prima, a su sobrina o a su tía, que le para un hijo para entregárselo, muy bien de la cabeza no está. Estoy segura de que si tuviera que pasar unos trámites de idoneidad, no nos pasaría. Y además, eso perpetúa la idea de que las mujeres estamos en el mundo exclusivamente para hacer falices al resto. Nosotros estamos aquí para ayudar. No importa tu vida, no importa que te pongas en riesgo, no importa que no lo quieras hacer, porque en el fondo, la existencia misma de la mujer implica querer hacer feliz a todo el mundo que tiene alrededor. Pues mire, no, no. Las mujeres estamos en el mundo para vivir como el resto del mundo, como el resto de los hombres, como la otra mitad de la población, menos de la otra mitad de la población, ¿no? Y ya no tenemos cuesta arriba lo de vivir, ¿no? O sea, feminicidios, violencia, tratadas, violación, prostitución, todo lo que se nos somete a las mujeres por el hecho de ser mujeres, repito, por el hecho de ser mujeres, que jamás será el sentimiento que diga un hombre, ¿no? Entonces, eso ya de por sí te dice el nivel de esas personas a las que estamos entregando criaturas. ¿Por qué eso no pasa en la adopción? Porque en la adopción sí se defiende, sí se defiende un derecho que sí existe, que es el que hemos dicho del interés superior del menor. ¿Y cuál es el interés superior del menor? Un menor que está en un centro, pues no volver a ser abandonado, que lo cuide, tener una familia que lo estime, y esa es la cosa, ¿no? La gente que ha cuidado mientras alquiler, ¿quién es? Pues gente que le importa un pito el bienestar, pero... que no... O sea, encargar a un niño, pagarle a una persona, y luego entregarte un niño, que nada tiene que ver contigo, ya te dice el tipo de perfil, ¿no? Pero específicamente hablando, y por ejemplo, hablando de lo que decía Toni, de la decisión de la Suprema Corte, pues ustedes tienen que saber una cosa. Después del cierre de la industria más grande de dientes de alquiler del mundo, que era Ucrania, por el tema de la guerra, México se perfila como el próximo útero del mundo. Ya las empresas de dientes de alquiler ya han volteado a México, y ya hay ucranianos por aquí intentando montar changarrito por Culiacán. Porque, por razones obvias, la industria en Ucrania está cerrada por la guerra, pero México es un país que cumple todas las condiciones, el caldo perfecto para que sea el nuevo útero del mundo. Hay una violencia extrema contra las mujeres que la sociedad acepta normalmente, una pobreza también extrema, y dos estados donde es legal. Sinaloa y Tabasco es legal. Es verdad que teóricamente es legal para mexicanos, pero con la decisión de la Suprema Corte que dice que está por encima del derecho humano a no ser traficado, el derecho al libre comercio, que eso es lo que ha hecho la Suprema Corte, pues es muy probable que México se perfile y algún otro país de América Latina, pero México más, porque pasa como con el tráfico de drogas, está de frontera con el mayor consumidor de drogas, pues en este caso está en frontera con uno de los máximos también consumidores, porque es verdad que en Estados Unidos también es legal, pero no van ustedes a comparar los 300.000 dólares que piden en Estados Unidos, no para las estadounidenses, sino para los intermediarios, las empresas y los médicos, que los, pues que te digo, cuánto puedes aquí, medio millón de pesos o mucho menos, de los cuales la mujer ve nada, a veces 20.000 pesos, entonces ese es el perfil de la gente, por lo tanto, la gente que venga a México a, como decía Toni, a extraer niños y niñas y la fertilidad de las mexicanas, pues será gente de todo el mundo si la legislación se lo pone, porque además, yo no sé si ustedes lo saben, pero esto existe ya, hay empresas ucranianas que ofrecían ya, antes de la guerra incluso, como decía Toni, esta mañana, que ya ofrecen el paquete transnacional, si usted no tiene dinero para pagar a una americana, pues venga usted a México, encargamos a una mexicana y antes de parir, pues ya le pasaremos la frontera con una visa, ¿no? Eso es lo que hay y yo he visto ya en España paquetes de vaya usted a Quintana Roo, mientras la señora pare, usted puede estarse una semana en la playa del Carmen tomando el sol y mientras la mexicana pariendo, pariendo para para la gente que, bueno, pues que viene aquí, como decía Toni, a llevarse lo último que queda por llevarse, la salud de las mujeres, los niños y las niñas, a un barato precio, porque además eso, a un precio baratísimo. Ok. Ustedes mencionaron hace un momento que el contrato es un contrato que es la palabra leonino. ¿En qué consiste este contrato? Yo he escuchado en el tour que hemos hecho. Vamos de tour, sí. Que pueden hacer n intentos hasta tener el bebé que lo satisface. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. El contrato es un contrato. Pues normal, como el contrato cuando usted contrata un celular o cuando compra un coche o cuando compra una casa. Es un contrato que tiene las partes de un contrato. Pues el que adquiere, el que paga el objeto y la que renta, en este caso, que sería la mujer. Y aquí, en este caso, siempre hay unos intermediarios que son las agencias de ventas de alquiler que son las que se llevan el dinero. Los adquirentes, está claro, ellos firman un contrato pero esto no es oiga, usted se preña y ya me lo dará cuando lo tenga y cuando lo tenga. Entonces no va así. Esto es, usted se va a embarazar en tal fecha porque a mí me viene bien venir a recogerlo en tal fecha que tengo vacaciones y además el niño o la niña que también se escoge va a tener X características. Rubio, blanco, ojos azules, lo que sea porque el material genético también se escoge porque esa es una de las grandes mentiras también que hay que desmentir que es que los bienes de alquiler tienen algo que ver con quien compra. No, la mayoría de veces se vende el paquete completo, se vende la madre y se vende el material genético de la madre y se vende el material genético del padre. Por lo tanto, se entregan niños que nada tienen que ver con quien se los lleva. Esto es una parte. Ellos la única obligación que tienen es la de pagar. No se le hace ninguna prueba, no se le hace ningún test, no se hace nada de investigación, ellos pagan el precio y se acabó. La otra parte es el medio de producción que es la madre. La madre pierde todos los derechos sobre su cuerpo, su libertad, su todo y cuando digo todo es todo, se controla lo que come, se controla lo que duerme, se controla donde vive, se la separa de sus hijos que está obligada a tener primero para que sea claro que aquí esa mujer es fértil. se le dice cuándo va a abortar, cuándo no va a abortar, cuántos niños va a entregar, etcétera. No tienen ningún tipo de libertad en esos nueve meses, no tienen la libertad últimamente ni de vacunarse contra la COVID, ¿vale? Porque además lo cierto es que cuanto más crisis hay, pues esto es lo normal. Las mujeres pagan las crisis con sus cuerpos, siempre. Y ahora estamos en una gran crisis, lo cual quiere decir que hay, lo voy a decir así de feo, pero es verdad, excedente de mujeres dispuestas a hacer vientres de alquiler. Con lo cual, las condiciones que pueden poner las empresas son mucho más leoninas, mucho más abusivas. Y sobre todo, sobre todo, hay una condición que hay que tener en cuenta, que es que las mujeres que hacen de vientres de alquiler, las mujeres que son explotadas reproductivamente, no, se pueden arrepentir. En ningún caso. Una mujer que funge de vientres de alquiler al mes quinto o sexto del embarazo no puede decir, mira, que me lo quede. Incluso, que te devuelvo el dinero y me lo quede. No. Las mujeres en ningún caso pueden arrepentirse, siempre van a tener que entregar a sus hijos y lo que puede pasar es que se puedan enfrentar a procesos legales carísimos que obviamente no tienen dinero para pagar. Porque si una mujer se presta a hacer vientres de alquiler, lo que no tiene dinero es para pleitear. Exacto. O sea, cuando una mujer se presta a hacer vientres de alquiler es porque tiene una situación de crisis grave alrededor suyo. La mayoría de veces ni es suya. Es alrededor suyo. Pues no sé, una enfermedad de alguien, una carrera que no se va a pagar, un desahucio, yo qué sé, mil dramas de toda la familia. Entonces, no tiene dinero para pleitear. Entonces, no se puede arrepentir. Pero, los que sí se pueden arrepentir son la otra parte. Eso sí se puede arrepentir. Porque luego está la otra parte del contrato que es el niño, la niña, el producto al final y las características que tiene que cumplir. ¿Vale? Las características que tienen que cumplir son físicas y sobre todo hay una que está por encima de todas, que sea sana. Si el niño no es sano o la niña no es sana, los niños, como decía aquí mi compañero que ya se lo sabe, los niños se devuelven. Claro, ustedes están pensando, ¿y cómo se devuelve un niño? Pues los niños se devuelven quiere decir que los niños quedan en las instituciones de los países donde nacen y ellos, mediante el contrato, los adquirentes, vuelven a empezar el proceso. Si pagas lo suficiente, el paquete, todo incluido, parece una vacación, pero es así, todo incluido, incluye sin número de, o sea, sin límite de intentos en dos años y sin límite de mujeres a explotar. Quiero decir, si la primera sale mal y el médico dice que hay que volver a empezar, es el médico y quien adquiere, quien dice si con la misma o con otra. Porque con mujeres hay. Cuando, por ejemplo, hay un, que pasa muchísimo, porque las técnicas de reproducción asistida que se aplican a estas mujeres sanas son las que se aplican a mujeres que no pueden tener hijos. Entonces, lo que suele pasar es que las mujeres se quedan embarazadas de más de un empión. Y hay embarazos múltiples y vosotros pensaréis, la mayoría de gente lo piensa, ¿no? Bueno, pues si tienes embarazos múltiples y yo te encargo uno, pues me puedo quedar con el otro. No sé. No. Quien decide cuántos niños van a nacer o cuántos niños van a nacer mediante abortos selectivos son los que adquieren a esas niñas. O sea, esa es toda la libertad que tiene una mujer en esos nueve meses, que es ninguna. ¿No? Entonces, cuando alguien habla de, no, es que las mujeres lo hacen porque quieren, no, es que, claro, el mito de la libre elección de yo con mi cuerpo es el mismo mito de la libre elección que opera en la prostitución, ¿no? O sea, es que entre comer, no comer, sobrevivir y no sobrevivir no hay ninguna libertad que valga. Es una situación de riesgo que al final, dicen, bueno, pues opto por sobrevivir aunque sea mercantilizando mi cuerpo y haciéndome esclava. Pero eso no nos debe, o sea, que eso pasa, no nos debe llevar a las feministas ni a la sociedad en general a admitir esa opción. Porque entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a los estados, oiga, estados, no hagan nada por nosotras porque nosotras tenemos un cuerpo del que ya vamos a vivir, que es el sueño dorado del patriarcado. En lugar de hacer políticas públicas de empleo, en lugar de fomentar el estudio, en lugar de fomentar la alfabetización de las mujeres, en lugar de fomentar toda esta historia, no, no se preocupe. Usted regulariza la prostitución como un trabajo, aprovecho para decirlo también, que es lo mismo, y además regule los bienes del alquiler, que yo cuando ya no sea atractiva como puta pues me haré madre del alquiler y así puede ir sobreviviendo. Entonces, es inadmisible, inadmisible, de cara a los derechos humanos que eso lo tolere, lo fragüe o lo oficie a algún estado que se llame de derecho y menos a algún estado que se llame de derecho y que tenga firmados convenios internacionales. ¿No? Dices, ¿no? ¿Cómo para qué? ¿No? O sea, no, no, no es así. Y vuelvo a referirme a la vicepresidenta que está ahí enfrente, ¿no? No se ha querido aprobar una ley en España que persiga a los puteros, perdón que lo diga así, a los demandantes de prostitución y sin embargo van por ahí con la pátina del progresismo, del feminismo y de los derechos humanos y están ahí enfrente en el Gilton hablando de esto ahora mismo del nuevo orden y no sé qué y los derechos y tal no sé qué, no sé cuánto mientras en tu país tú le estás diciendo a las mujeres tú, que además de vicepresidenta del gobierno es ministra de trabajo es que aprovecho que está aquí porque tiene casualidad la cosa. Es ministra de trabajo que el trabajo, la prostitución puede ser tratada como algo así o que los bienes de alquiler pueden ser tratados como algo así porque esto de los bienes de alquiler no lo dicen exactamente pero lo dicen sin hacer nada y luego están países como México que increíblemente increíblemente con un feminicidio cada 10 horas se pretende exponer a las mexicanas a personajes como Miguel Bosé o Ricky Martin que también es otro comprador de niños a este tipo de violencia o utilizando lo que hemos dicho antes que es falso que es que la mayoría de parejas gays no sé qué porque esta es otra cosa que también nos vamos a encontrar que es que pretender legalizar los bienes de alquiler la explotación reproductiva como si fuera el derecho de algún colectivo no hay ningún derecho que ampare la explotación de las mujeres de ninguna manera pero la explotación reproductiva que encima implica la transacción comercial de seres humanos menos o sea hay gente que puede tener hijos y hay gente que no puede y la gente que no puede tener hijos pues tiene o pues tiene ¿vale? lo que no puede ser es oiga que les padre ¿y eso qué es? o sea el derecho ¿cómo se garantiza? pues solo se puede garantizar diciéndole aquí tienes este pool de mujeres este grupo de mujeres explotables para que ustedes tengan hijos que no se han adoptado porque los adoptados no les gustan y así ¿no? entonces cuando tengamos tenemos que tener mucho cuidado cuando dice la legislación la legislación últimamente está cambiando mucho y en lugar de igualdad nos estamos viendo a la famosa diversidad ¿no? la diversidad es ese paraguas donde cabe todo donde todo es nada y nada es todo y donde cabe cualquier cosa ¿no? que es la diversidad y dentro de la diversidad aquí el punto que a todo el mundo le parecería correcto que es los derechos sexuales y reproductivos ¿de quién? porque los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están claros una salud reproductiva una vida sin violencia sexual pero ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de los hombres? ¿qué nos están queriendo decir cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de los hombres? ¿con por qué se mete y se mezcla con los supuestos derechos de colectivos de LGTB? ¿qué nada tiene que ver? porque es mucho más fácil legitimar algo que es imposible de legitimar como es la violencia y la violación de los derechos humanos a través de la explotación reproductiva como si fueran los derechos de nadie en este caso no son los derechos de nadie por mucho que quieran hacerlo pasar por algún tipo de reivindicación de algún tipo de colectivo que por otra parte podría mostrarse un poquito más en contra de los bienes de alquiler ¿vale? porque sin ser los mayoritarios la verdad que no hacen nada por tampoco salir a decir que no así que bueno eso es la legislación más o menos ¿Tani quieres comentar? Sí como bien lo comenta Nuria decir que las personas tienen derechos que los hombres tienen derecho a ser padre no puede sobrepasar sobre los derechos de la violencia yo no puedo decir como hombre o como pareja de hombres o como pareja heterosexual decir es que yo deseo y quiero y hago válido mi derecho a ser padre o madre y entonces alguien más me quiere quedar ese hijo simplemente yo tengo que pagar por él y ese hijo va a nacer en condiciones de violación y omisión de todos sus derechos más básicos como el derecho a la identidad y el derecho a crecer en familia y el derecho a vivir en su cultura incluso reconocerse como persona en función de dónde viene dónde viene de dónde procede entonces no podemos estar hablando de un derecho de unas personas adultas con esta línea adultocéntrica de que los adultos podemos hacer lo que queramos con los niños porque son nuestra propiedad y más nuestra propiedad la validamos simplemente porque pagaron por él o sea eso es realmente sumamente contradictorio en los aspectos jurídicos entonces igual comentado por Nuria en el mismo en su mismo libro ella habla de que tanto parir como embarazarse es cuestión de mujeres o sea las mujeres somos el 52% del planeta y entonces ahora ¿por qué las mujeres tenemos que responder con nuestros vientres a darle satisfacción a los hombres como en este caso el que tú señalas de Ricky Martin miremos y miremos es simplemente porque son hombres que quieren hijos pero que no quieren establecer una relación afectiva con las mujeres para tener sus hijos y bueno lo que yo en mi experiencia terapéutica he tenido es que si hay hombres gay si hay parejas que ellos se les hace muy fácil incluso hombres gays que viven solos y decir yo quiero tener mis hijos pero los quiero bonitos los quiero de tal o cual forma y yo no quiero tener que estar lidiando con ninguna vieja así lo dice yo no quiero estar lidiando con ninguna vieja y a mí ya me dijeron que si yo me voy a Miami ahí hay una agencia donde yo puedo ir y pedir los hijos que yo quiera con las condiciones de que quiero y yo no me tengo que meter en ningún lío de tener que casar con una mujer para que tengan entonces esta parte del mercado que nos va llevando a ese camino de las fantasías y de creer que todas nuestras fantasías tienen que ser realizadas simplemente tenemos que pagar por ellas cuando ya nos metemos al plano de los hijos de los niños de las niñas y de utilizar a las mujeres más vulnerables para construir esos deseos de alguien más y que de pilón se dé certeza jurídica para que esto aparezca como normal porque dicen es que es más fácil establecerlo de manera normalizada reglamentada porque entonces así podemos tener más confusos sobre ellos disculpen no se puede tener control sobre algo que es inhumano que es antietro y que está violando totalmente los derechos tanto de esas mujeres que son violentadas de esta manera y tanto de los niños y las niñas que van a nacer sin delitos simplemente porque a alguien se le ocurrió se puede pagar la verdad es sumamente para eso no sé si alguien en el público quiere comentar algo preguntar algo primero con todo respeto este Núria mira te lo digo esto porque me hizo mucho la charla yo soy en un lugar con un católico es que tienes que ser y es que yo los confronto y efectivamente también hay tantas otras listas alrededor de lo ¿por qué dices que estás en la correcta? también por ejemplo me ha servido con es que por ejemplo la es que tenemos que regular la irónicamente las mujeres que más están en favor de llegar y regular la prostitución resulta ser que el propio marido es quien pedece desenarcado incluso muchas veces hasta las propias hijas de la mujer que está aparentemente subiendo esto están en esa situación mira hay muchos puntos con los que siento de acuerdo no creo que deba de haber el mercado el mercado de de el mercado de movimiento de los niños yo lo que sí creo es lo principal es el beneficio del menor es lo que se debe de observar en las instituciones aquí en México existe el PIL cuando están promoviendo las opciones precisamente sobre el concepto de que lo principal es el beneficio del menor y cuando en un hogar algo mal son perjudiciales para ese menor conocemos el conocemos el procedimiento yo estoy de acuerdo en que por ejemplo lo primero es buscar las adopciones pero efectivamente los los que están adoptando pues no quieren meterse a todo ese consejo o práctico años y no sé cómo se lo sin embargo yo creo que está por los ojos porque también eso está ocurriendo entonces permíteme es que se nos quedan tres claro en el propio hogar los los platones que están pagando la sirvienta para que les deje o para que los deje educar y al rato cuando se va la sirvienta les queda que eso ya ocurre llegar y decirles que no debe existir porque hay que hay hermanas que lleguen y apoyen el otro bien ¿cómo te llamas? perdón ¿cómo te llamas? Juan Manuel gracias mira el asesinato también ocurre y por eso no lo vamos a regular quiero decir no vamos a poner tres horas al día donde podamos salir a matar porque en total se estamos matando o el robo sacrosanto derecho de la propiedad privada sin embargo nos planteamos esto porque como solo afecta a las mujeres pues el mundo está preparado para que las mujeres pierdan sus derechos es por eso cuando una hermana como tú me dices se le ofrece a la otra hermana mira hay veces que los derechos individuales vulneran los derechos del colectivo y hay veces que los derechos individuales se tienen que frenar para que todas las demás consigamos tener derechos colectivos porque si alguien sale a la calle y se quiere vender como esclavo a alguien el Estado no le va a dejar porque eso quiere decir que cualquiera podría venderse como esclavo lo que hay que tener en la cabeza es que las mujeres tienen los derechos de menos derechos de la propiedad privada porque quien tiene la propiedad privada los hombres en el mundo y ese es un ejemplo clarísimo como la mayoría de la propiedad privada es de los hombres eso no se puede no se puede tocar entonces no cabe nada más que la abolición de los bienes de alquiler igual que no cabe nada más que la abolición de la prostitución igual que en un momento la gente entendió que había que abolir la esclavitud la esclavitud se abolió excepto la de las mujeres que es la prostitución y todavía estamos batallando por ella y yo creo que me parece que no tenemos más tiempo yo no me quiero ir sin reconocer otra vez el trabajo de mis compañeras de la Ciudad de México de Mar de Yuri de Cintia de todas las que están ahí de mis compañeras también en Cataluña que sin ellas tampoco estaría aquí de mis compañeras de Catat de Cataluña abolicionista plataforma feminista de Jessica de Puri de Esperanza de todas las que están ahí de Elba de Cruz de Ana de todas de Zenaida y sobre todo no me quiero olvidar de las mujeres en México que luchan cada día como Toni como mi amiga Claudia desde San Luis Potosí para que las mujeres en este país tengan una vida mejor y una vida libre de violencia y los vientres de alquiler son una forma más de violencia extrema contra las mujeres el momento de México es y los niños yo como feminista radical siempre tengo que estar por encima pero es un momento quiero que entiendan que es un momento en el que México se la está jugando se la está jugando de verdad entre ser un país bandera de cosas como la sentencia del campo algodonero para los derechos de las mujeres o ser un país como Ucrania que era el útero del mundo y eso es cosas subidas nada más y antes de agradecerles su valiosa presencia todo lo que hemos estado platicando está en este libro y está la venda en las librerías en todo México pero está ahora en la feria está con un descuento en el pasillo NN que es tan grande y también está en las librerías Gondil están en riesgo en la zona nacional y muchas gracias y que tengan excelente tarde gracias por acompañarnos aplausos 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 y y y y y Gracias.